Por parte del gobierno federal, hasta ahorita seguimos con la tendencia al aumento. Tenemos un aumento ahora de 5 mil paisanos más que representa 27% con diferencia del año anterior. El año anterior fue el más alto en los últimos 5 años y este año lo vamos a superar. Estamos buscando superar el número de 67 mil 500 paisanos que fuéramos que pasaron el año pasado. Creemos que lo vamos a lograr porque el aumento se ha mantenido constante a pesar de las alertas que han emitido tanto el gobierno norteamericano como el estado de Texas. La gente sabe que Chihuahua y Ciudad Juárez están seguros, están seguros están. Estamos viendo el aumento importante en el número de paisanos que están pasando por nuestra ciudad y por nuestro estado. ¿Sigue la orientación y el apoyo a los paisanos que están presentando? Seguimos haciendo en manera combinada, federación, municipio y el estado, teniendo personas que atiendan a los paisanos. Los trámites son sumamente rápidos, los tres órdenes de gobierno están coordinados en la seguridad de las carreteras. Tenemos ángeles verdes en carreteras federales, ángeles blancos en carreteras del estado. Estamos trabajando a plenitud y con la instrucción del señor gobernador de respetar a los paisanos y es lo que estamos haciendo.